¿Se acuerdan, se acuerdan que Regina Jones dijo la semana pasada que uno de nuestros compañeros andaba saliendo con una mujer casada? Sí. Y nosotros en su momento señalamos que el potro que era finalmente el que, al que se le... El que no fue a la cita de la visa. El que no fue a la cita de la visa de... El presunto indicado, señor. ¿No fue? Ay, Rubi, no sabe... Ah, este no va de viaje. Pues el potro que tuvo un encuentro con una mujer casada. ¡Uno! Pero él no sabía que estaba casada. ¡Ah! Él dice, no estaba casada. Así dice todo el señor. No está casada. ¡Obran, obran, obran, obran! Ya llegó el festejado, pero lo voy a presentar como muy platillo, nada más ahora tengo que agotar esto. Entonces, el potro se sale de aquí, del canal y platica con un compañero que es Jericó. ¡Ah! Muy querido por ustedes. Ya la verdad, ha dado mal consejo. Ha dado mal consejo. ¡Hasta, hasta, hasta! Y quiero que escuchen qué le decía Jericó al potro y qué le decía el potro a Jericó. Ojalá y se escuche. ¿Se besaron? Escuchen esto. No con casas. ¿Para qué le das tu amistad, güey? Incluso viene el problema que se nos puede ocasionar hoy. No, sí. No, y para ella también, pues es una cosa pública. No, sí. Con figura pública y la otra señora casada. Sí. Hasta que no le pase lo mismo, vas a ver, va a entender. Y realmente, también se mete con casados, por negocio, pero pues... No, y cada quien su vida. Y cada quien su vida. Exacto. Sí, mamá me marcó también. Sí, oye, ¿qué onda con las casadas? Yo voy a hablar con ella. Bien quemada. ¿Con tu mamá? ¿Con tu hija? ¿Qué? ¿La puedes hasta demandar? ¿La puedes demandar por infuria? Si realmente no tiene problema, la puedes demandar. Sí, sí, sí. No, 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 no. Su asesor. Porque decía, ¿La puedes, la puedes demandar? Claro. ¿Cómo es que va a hablar ella de ti? Cada quien su vida. Pero, ¿cómo? Estuvo echando más leña al fuego. Pero, señor, Regina tiene paros. ¿Cómo dijo? Por un lado, y luego... Tiene palanca. El tiene poco, el poco le estaba echando la culpa a Regina Jones porque ya lo estaban metiendo, dice, en un problema hasta con la familia. Pero es por eso, señor, que para que vean que poco me importa lo que comente el nada que veriento de Yerico y el irresponsable del potro, pues ya tengo la imagen de la casada y la vamos a mostrar aquí en televisión. Sin emojis. Sin emojis. Yo quiero advertir que lo que está usted diciendo es responsabilidad... Mía, señor, mía. Absolutamente de usted. Porque se trata de poner una imagen ya en público de una persona a la que usted le está señalando. Así es, señor. Para que vea que no tengo miedo, pues que la muestren. Para eso la mandé a producción. Ah, ¿quiere que pongamos la imagen de la mujer casada que salió con el potro? Así es. Bajo su responsabilidad. Bajo a mi responsabilidad, señor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que demanden a Regina, Regina saca su palanca y listo. ¡Ah, becha pelita! ¿Qué es lo peor? Usted sabe, señor. Usted sabe, señor. Y de las grandes, mire. De las grandes. Usted sabe que si me meto en un lío yo misma salgo. Bueno, pues ya he dicho lo anterior. Si no hay inconveniente de parte de Regina y yo, usted se hace responsable. ¿Qué es lo peor que pasa? ¿Cómo está, señor, potro? El micrófono, por favor. No, no, usted quédese con uno. Otro micrófono, por favor. ¡Suéltalo, pollo! ¡Suéltalo, pollo! ¡Suéltalo! A Regina, por favor. Ahí está. ¡Potro! ¡Chicle, potro! Regina, por favor. Venga por acá. ¡Ahí, qué, qué! ¡Ahí, qué, qué! ¡Hola, hola, hola! Usted dice que Regina Jones lo está metiendo en un problema. Me metió en un problema. ¿Qué tipo de problema, potro? Pues aquí la señorita supuestamente es mi amiga y despotrincó que yo ando con una casada. Es que usted despotro despotricó. Pues sí, señor, pero ¿usted cree que yo tengo necesidad de andar con una casada? No, claro que no. Una pregunta y espero y tengas los pantalones para decir la verdad. ¿Es casada o no es casada? Fíjate lo que te estoy preguntando. ¿Es casada o no es casada? El hecho de que no vivan juntos no significa que esté separada legalmente. es decir, no está divorciada. Ahora sí puedes responder la pregunta. Mire, este, me vio la tarea de preguntarle y yo le dije a esta persona dime la verdad y me dijo que efectivamente, legalmente está casada pero tiene cinco años separada y el ex marido vive en Estados Unidos. Entonces, para mí no está casada. Aquí, aquí se están aclarando las cosas. ¡Qué bárbaro! Aquí se están aclarando las cosas porque ya no vive con la persona ni está desde hace cinco años. Pero el señor está obsesionado y no sé qué anda reclamando pero él sí tiene su pareja en el otro lado. Ajá. La señora tiene derecho también de salir con quien quiere. Pero eso no debe decirlo usted. No, no, no. Eso debe decirlo ella. Exactamente. O usted es el abogado de ella. No, no, no. De hecho, yo no estaba enterado de que estaba casada legalmente. Ok. Ya después de lo que dijo aquí Regina pues le dije yo dime la verdad, no pasa nada. Este, ya yo sabré ya sabiendo que eres casada legalmente si sigo saliendo contigo o no, ¿verdad? Porque tampoco no me gusta sentirme perseguido, currado, criticado. ¡Ay, genial! Y yo siento que... Yo siento que... Gracias, patrón. Que no soy una persona que tenga la necesidad de andar con una casa. Me doy mi lugar, respeto a mis compañeras y creo que me merezco alguien soltero. Pero si es una mujer que está separada en su actual relación, pues ¿por qué no tener ella el derecho de buscar una opción de amor sabiendo que ya no tiene futuro? Pues es que aquí hay dos versiones, señor, porque mire, el potro acaba de mencionar que según el esposo está obsesionado con ella cuando realmente pues el esposo también dice otra cosa de ella. ¿Qué dice el esposo? El esposo dice que ellos se ven cierto tiempo, al año y pues... ¡Al año se ven! O sea, es que el esposo trabaja ya en Estados Unidos, pero sin embargo, él sigue... Es el que la mantiene. Él sigue mandándoles, Chavis. Entonces, no crea que yo ahí se levante el chisme nada más porque sí, yo le dije, a ver, dame prueba. ¿Tienen hijos? Yo le dije, mándame prueba. No, no tienen hijos, Chavis. Yo le dije, a ver, mándame pruebas que realmente estás casado con ella. Me mandó la foto de la copia de matrimonio, Chavis. Pero respóndame, ¿tiene hijos? No. ¿Usted? No, tampoco, Chavis. Tampoco. ¿Qué tan cierto es que usted tiene la matriz infantil? Sí, Chavis, no se desarrolló. Bueno, retomemos el tema. Entonces, Chavis, pues ya sabe que yo pues tengo palanca, Chavis, y me encargué... Me encargué, Chavis, de investigar, de investigar si realmente está casada. Realmente el acta de matrimonio que él me mostró, pues sí es algo legal, si hay un matrimonio, y pues él la sigue manteniendo, Chavis. Me queda muy claro entonces, ¿qué vas a hacer, Potro? No, no la sigue manteniendo. A mí no me importa, pero a la gente que nos está viendo, sí le importa. ¡Qué le importa! ¡Qué le importa! Gracias.